Música Esta semana en Irmiesalud Que no se lleven de que cualquier persona le diga No, deja eso para después No se lleven de las amigas que ahora la mayor parte de juventud no piensa en la vida Y yo le ofrecí, le dije tanto, yo no te ofrezco nada porque no tengo nada que dar Son un simple ejemplo porque así como ellas hay muchas personas a nivel mundial que han luchado Apoyando la campaña que tiene la Sociedad Dominicana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud Pero aquí tenemos toda la información que ustedes necesitan Y de nuestro servicio y también información importante en cuanto a salud Bienvenidos y bienvenidas Hola que tal amigos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Irmiesalud Buenas noches Carlos Buenas noches Estefanía ¿Cómo te sientes? Bienvenido Bienvenido, si teníamos unos días afuera del aire ¿Unos días? Sí, sí Unos días Carlos, de que seamos más serios Señores Unos días ¿Cuánto tiempo ustedes no tenían que nos vayan a Carlos? Carlos, las vacaciones más largas Fueron dos semanas Estefan Dos semanas Lo que pasa es que para la televisión A uno lo extrañan mucho De verdad que fueron muy largas Eso me hace sentir bien entonces Si sintieron que son largas Es que el sentimiento es grande Es real entonces Así es, así es Pero nada, ya estamos de regreso y que bueno tenerte Vamos a dar inicio formalmente a esta nueva propuesta De Irmiesalud esta semana Dándole el honor y la honra a Dios Y por supuesto tenemos una lectura bíblica en este momento Así es Y la lectura que tenemos para compartir con todos ustedes Viene de Hebreos 7.25 que dice Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios Viviendo siempre para interceder por ellos Amén Gloria a Jesús De verdad que nos sentimos sumamente regocijados De saber que la presencia de Dios está entre nosotros Y esa misma presencia la declaramos en cada hogar vanilejo Peraviano de la República Dominicana y por qué no el mundo entero Amén Que está en sintonía ¿Verdad Carlos? Así es Con nosotros a través del Canal 8 Y a nivel mundial a través de www.peravivision.tv Y como siempre Irmies poniendo todas las manos Todo en las manos de Dios Amén Así es Bueno hoy tenemos un programa sumamente especial dedicado a la lucha contra el cáncer Carlos y es que recientemente se estuvo conmemorando el día mundial de la lucha contra este mal Y hoy tenemos un programa dedicado a este tema Así es Y como siempre Irmies está en la lucha de este tipo de enfermedades que afectan toda la población Porque no tiene gente No tiene asesión de personas No tiene Ricos, pobres Todos Así es Lamentablemente podemos padecer de esta enfermedad Así es Carlos Y bueno el Instituto Regional Materno-Infantil y Especialidades siempre está preocupado En llevarle a ustedes orientación, materia preventiva Para que ustedes sepan que hay enfermedades que son prevenibles Y que definitivamente vale la pena prevenir Como bien dice el Adagio, ¿verdad Carlos? Sí, así es Temor prevenir Que lamentar Hoy tendremos testimonios importantes de muchas guerreras Que han sabido darle la cara al cáncer Y hoy queremos reproducir nuevamente esos maravillosos testimonios Para que usted que está en casita Que quizás está afrontando este tipo de situaciones Ha sido diagnosticado o diagnosticada O simplemente tiene un familiar, un amigo, un conocido Sepa que hay gente Que hoy en día son esa luz de esperanza Que lleva a todo el mundo el mensaje De que sí se puede vencer el cáncer Así es Y son testimonios De personas que han estado prácticamente luchando por mucho tiempo Con esta enfermedad Y sus testimonios A nosotros que gracias a Dios estamos sanos Nos dan fortaleza Imagínate que una persona que esté padeciéndolo Invitamos a que puedan ver Y puedan prestar atención A estos testimonios de estas luchadoras Y luchadores con este marco Así es Pero antes Vámonos a una pausa comercial Y cuando regresemos Vamos a conocer un poquito De cómo se instaura Este día de celebración mundial De lucha contra el cáncer El 4 de febrero De cada año Así es que no se muevan Ya regresamos con el contenido de IRMIE Salud La verdad es que siempre está preocupado En llevarle a ustedes Orientación Materia preventiva Para que ustedes sepan Que hay enfermedades que son prevenibles Y que definitivamente vale la pena Prevenir Como bien dice el Adagio ¿Verdad Cam? Sí, así es Temor prevenir Que lamentar Hoy tendremos testimonios Importantes De muchas guerreras Que han sabido Darle la cara al cáncer Y hoy queremos reproducir nuevamente Esos maravillosos testimonios Para que usted que está en casita Que quizás Está afrontando Este tipo de situaciones Ha sido diagnosticado O diagnosticada O simplemente tiene un familiar Un amigo, un conocido Sepa que hay gente Que hoy en día Son esa luz de esperanza Que lleva a todo el mundo El mensaje De que sí se puede vencer el cáncer Así es Y son testimonios De personas Que han estado Prácticamente Luchando por mucho tiempo Con esta enfermedad Y sus testimonios A nosotros Que gracias a ellos estamos sanos Nos dan fortaleza Imagínate que una persona Que esté padeciéndolo Invitamos a que puedan ver Y puedan prestar atención A estos testimonios De estas luchadoras Y luchadores Con este mal Así es Pero antes Vámonos a una pausa comercial Y cuando regresemos Vamos a conocer un poquito De cómo se instaura Este día De celebración mundial De lucha contra el cáncer El 4 de febrero De cada año Así es que no se muevan Ya regresamos Con el contenido De IRMI Salud Recuerden que en el Instituto Regional Materno Infantil Y Especialidades Médicas IRMI Trabajamos día y noche Para ofrecerte El mejor servicio En el Departamento De Imagen Ayuda Diagnóstica Contamos con los servicios Sonografía de mamas Sonografías obstétricas Sonografías transvaginal Radiografías Tomografías Tomografías 3D Ecocardiografías Doppler Mapas Electroencefalogramas Pero lo más importante Con una tecnología De punta Que garantiza 100% Un diagnóstico efectivo Y recuerda Que un diagnóstico a tiempo Puede ser la clave Para erradicar Cualquier tipo de enfermedad Instituto Regional Materno Infantil Y Especialidades Calidad y Servicio Humanizados El Instituto Regional Materno Infantil Y de Especialidades Médicas IRME Te ofrece la cartera De servicios médicos Más amplio De la región sur Con especialidades Y subespecialidades Para adultos y niños En ginecología Oncología Cardiología Gastroenterología Urología Nefrología Pediatría Entre otras Con la tecnología Más avanzada En diagnósticos E imágenes Área de emergencia Con servicio 24 horas Y la cobertura De las principales ARS del país Visítanos En la calle Presidente Villini Esquina Canela Mota En Baní O llámanos Al 809-898-7300 IRMI Calidad y Servicio Humanizado Support ¡Gracias! Gracias. Gracias. Además de que contribuye a que nuestros colaboradores puedan trabajar de manera concentrada para lograr los propósitos que deseamos. Es por esto que IRMIE implementa su campaña Necesito tu silencio, cuya finalidad es crear una cultura para erradicar los ruidos. Argentina, Brasil, Cuba, Jamaica y Costa Rica. Las tasas de mortalidad por cáncer más elevadas se observan en Uruguay, Barbados, Jamaica, Cuba, Argentina, Haití, Trinidad y Tobago, Surinam, Chile y la República Dominicana. Los cánceres más frecuentes en las mujeres de las Américas son mama con 462.000 casos, pulmón 157.000 casos, colorectal 151.000 casos, tiroides 98.000 casos y cuello uterino 72.000 casos. En los hombres, cada año se producen de la región casi 2 millones de casos nuevos de cáncer y alrededor de 713.000 fallecimientos. Los cánceres más frecuentes en los hombres de las Américas son próstata con 425.000 casos, pulmón 186.000 casos, colorectal 157.000 casos, vejiga 91.000 casos y linfómano Hopkins 67.000 casos. Las pruebas científicas actuales indican que un 40% de los cánceres se pueden prevenir mediante la reducción de los factores de riesgo, como uso de tabaco, dietas deficientes en frutas y verduras y altas en carne roja y procesada, consumo de alcohol, inactividad física, sobrepeso y obesidad, exposición a carcinogénicos en el lugar de trabajo y la vacunación contra la hepatitis B y papiloma virus. Otro 30% de los cánceres se pueden curar si se detectan precozmente y se tratan apropiadamente. Todos los casos de cáncer avanzado se pueden beneficiar de los cuidados paliativos. El cáncer no necesariamente es sinónimo de final. Se puede prevenir, se puede tratar y en muchos casos se puede curar. Y estamos de regreso a su programa IRMIES Salud. Y Stephanie, como hablábamos en el segmento anterior, ahora tenemos unas reseñas de unos testimonios sumamente conmovedores. Así es, así es. Mujeres que, bueno, ustedes saben que el cáncer es muy variado. Abarca muchísimas áreas del cuerpo, pero también sabemos que uno de los más frecuentes es en la mujer el cáncer de mama. Ustedes recordarán que en nuestra campaña contra el cáncer del año pasado estuvimos entrevistando mujeres que son heroínas. Heroínas de la vida, porque le han dado la batalla a la enfermedad y han salido airosas de ella. Vamos nuevamente a compartir un poquito de esas experiencias y tenemos, Carlos, a Marilis Vizcaíno, por ejemplo, que es una maestra, maestra de inicial, con madre de dos niños, que fue diagnosticada con la enfermedad. Y ella nos cuenta cómo ella ha podido lidiar con esto, cómo ha podido salir airosa de esta enfermedad. Así es. Adelante, señor director. A lo largo de estos 25 años, Marilis, ¿alguna vez imaginaste que ibas a padecer de cáncer? Jamás. Porque, como te digo, yo iba a mi trabajo siempre. Siempre iba al trabajo y regresaba. La primera vez que me enfrenté con eso fue, llegué de la escuela y mi niña estaba jugando en el piso con otra amiguita. Y me dice, mami, ¿y qué es eso que tú tienes ahí? Digo yo, ¿es el qué? Cuando me miro, digo yo, pero eso es sangre. Y de una vez, se me fue como a la cabeza y yo dije, bueno, al otro día cuando llegué a la escuela, le dije a la directora mía, le dije, me dire, tengo que ir al médico hoy urgente. Me dice, ¿por qué? Porque yo, la niña mía me vio ahí y yo no sabía nada. Y cuando miro, yo tenía sangre ahí. Entonces, inmediatamente cogí para la IRMI. Cogí a la IRMI. Allá me atendió el doctor Florian. Y me mandó a hacer unos estudios. Y después me dijo, hay que mandarte a hacer, hay que hacerte una biopsia. Después, primero me dijo, me mandó, cuando me mandó a hacer el estudio, ¿cómo te digo? Me dijo, hay que hacerte una, una, ay, ahora no recuerdo. Además de la biopsia, ¿otro tipo de estudio? Ajá, una citología. Fue el primer estudio. Hay que hacerte una citología. Cuando me la hizo, que me salió como los 15 días, me dice, salió el resultado, pero ahora hay que hacerte una biopsia. Y me dijo, pero tenemos que hacerte la abierta. Yo dije, pues mire doctor, que yo me voy para el oncológico. A partir de ese momento, pues decidiste ir a Santo Domingo. Ajá. ¿Fue allá en Santo Domingo donde realmente te dijeron, sí, es positivo? Sí, allá en Santo Domingo, en el oncológico. ¿Cuál fue, Amarilis, tu primera reacción cuando así frente al médico, él te dice que sí, que realmente estabas frente a un tipo de cáncer de mama? Fíjate, yo me quedé, yo me quedé serena, pero a la vez bajé la cabeza, porque solamente me vino a la mente mi hermana mayor que había padecido de cáncer. El doctor me dijo, inmediatamente él me vio, me dijo, hay que operarte. Y yo solamente pensé, mi hermana solo quería escuchar esa palabra, que le dijeran, hay que operarte, porque nunca se la pudieron decir. ¿Por qué nunca se la pudieron decir? Porque ella como que se lo descubrieron ya muy avanzado. Nos gustaría que finalicemos con un mensaje de tu parte, porque ya escuchamos como mencionaste, por ejemplo, el caso de tu hermana, de Gisela, que pues lamentablemente no tuvo ese chance de ser diagnosticada a tiempo, de haber tenido esa opción de que sí se podía operar. Entonces, a esas mujeres que nos están viendo, que quizás todavía tienen sus limitantes a la hora de ir al médico a hacerse una mamografía, una sonomografía, que temen hacerlo, ¿qué le dices? ¿qué les recomiendas? ¿qué quieres compartir con ella? Bueno, yo les recomiendo a todas y cada una de que asistan a sus médicos, que no se lleven de que cualquier persona le diga, no, deja eso para después, no, hay que hacerse todos sus estudios, porque yo me los hacía continuamente, o sea, cada vez que llegaba mi tiempo de hacérmelo, yo me los hacía y estaba ahí, estaba ahí, pero me salían a veces los resultados, me salían negativos. Entonces, yo creo que cada una debe hacerse sus estudios y no perder tiempo, porque en eso es que viene a que la persona ya no tenga remedio para hacerse los estudios correspondientes. Hay personas que mueren por eso. Entonces, yo les recomiendo a cada una que asista a su médico, que se haga su chequeo siempre, y que, nada, que no desmayen, que el Señor siempre está con nosotros, acompañándonos en todo, y en la lucha por sobrevivir. Y, Estefanny, hermoso testimonio de Amarilis. Y, como pudimos escuchar, la fortaleza que tiene esta valiosa mujer y que tuvo para vencer esta enfermedad. Pero vamos ahora a escuchar y a ver este también testimonio poderoso de Gladys Guerrero. ¿Dagnosticada con cáncer de mama cuándo específicamente, Gladys? En el 2004. Hace 14 años. 14 años. Hace 14 años que usted inició con, o que realmente llegó a su vida, este proceso. Pero yo entiendo que fue un poquito más difícil para usted, porque la concienciación que se ha generado hoy en día, pues no era la misma de antes. Antes yo entiendo que el tabú era mayor, ¿verdad? Sí. Cuando usted es diagnosticada con la enfermedad, ¿qué es lo primero que le llega a la mente? Bueno, cuando me diagnosticaron con la enfermedad, ¿verdad? Que yo, por primera, o sea, tú quieres que comience del primer día. ¿Cómo empezó todo? Un día, un día 6 de enero, ¿verdad? Terminé yo de vender mis reyes, tú sabes, buscándome la vida. Y me fui a bañar, ¿verdad? Cuando me fui a bañar, yo sentí que el jabón me chocó. Me chocó, ¿verdad? Y yo dije, oh. Me sentí ese duro ahí, ¿verdad? Seguí. Al otro día, me fui en pie y me fui a la capital a mi médico. ¿Al otro día automáticamente? Automáticamente, ¿verdad? Me fui, que fue el día 7 de enero, ¿verdad? Me fui a la capital, al Centro Médico Honduras. Ahí me trató el doctor Lebrón. ¿Verdad? Entonces me dijo, tengo que hacerte una biose. Y él me dijo, ven, o sea, ven, fue como a los tres días, hacerte una biose, ven a las 6 de la mañana. A fin que yo me fui a las 6 de la mañana. Y el doctor vino y me metió a la cirugía y me hizo la biose, ¿verdad? Luego, a los tres días que me dijo que yo fuera para... ¿Nos quedaron los soldados? No, no limpiarme de la biose, ¿verdad? Mírame los puntos. Entonces yo le dije al doctor, dígame a ver. Entonces llamó al patólogo, ¿verdad? Para que le diga, o sea, no hubiera llegado la biose a Ander, ¿verdad? Entonces yo le dije al doctor, pero llame, llame. Entonces yo, llame, llame. Y el doctor me dijo, sí. Y el doctor le dijo, sí, tiene cáncer. Entonces el doctor me dijo, Juana, sí, tiene cáncer. Entonces yo andaba con una muchacha que estaba conmigo. Entonces yo me dijo, Juana, oye, tiene cáncer, ¿verdad? Te vamos a antipar el seno. Entonces yo le dije, sí, doctor. Dice, no, te vamos a antipar unas partes que tiene, ¿verdad? Pero él me dijo, vamos a quitártelo entero, para que tú no vivas preocupada. Entonces yo le dije, sí, doctor. Está bien. Lo aceptó en el momento. En el momento, ¿verdad? Cuando llegué a mi casa, aquí, yo vivía allí en la 32, en la Santo Mes. Llegué derrumbada, ¿verdad? Y me pegué así de la pared y vinieron las hijas mías y le dije, llorando todo el mundo. Y yo le dije, no lloren, porque Dios que me lo mandó es porque yo tengo fuerza para ese estilo. Y le dije, doctor, es como, Dios, dame la fuerza. Y así, entonces vino el sobrinito mío, Rafaelín, fue a Bucanini, la de Pepe, que esa es mi amiga, como mi madre. Y vino ella y me dijo, comay, coja fuerza, coja fuerza, ¿verdad? Y de ahí entonces yo dije, no han hecho nada de cena. Dice, sí, mami, hicimos cena. Entonces ahí vine y me mandé a buscar una leche, una lista mil, y me la bebí y me comí mi plata, ¿no? Bueno, de ahí entonces, en ese, ¿no te ando a hablar? En ese aspecto, entonces de ahí, de una vez nos pusimos en eso, y el día 5 de febrero me operaron en la Antillana. Y me estiparon el seno. Cuando a usted ya realmente le extirpan el seno, que ve realmente ya que era ineludible, definitivamente, pues ya pasó y tenía que, pues, adaptarse a tener, si se quiere, una nueva vida ya con esta situación, con esta condición. ¿Qué piensa usted en ese momento? ¿Cómo afronta la vida? ¿Qué entiende que le cambió? ¿En algún momento se sintió menos o más? ¿Cuál fue realmente lo que usted sintió por dentro? ¿Cuál fue su reacción? Cuando yo desperté, eran como la una del día, ¿verdad? Así mareaba. Me quedé así serena, ¿verdad? Porque como la anestesia es en general. Mía, después pedí, digo yo, el doctor me llama, mamá, dime cómo te sientes, dime, porque era un doctor lastivo. Dime, digo yo, al menos de lo que quiero, un pica-pollo. Dicele, cómete una galletita, cómete algo suave. Me comí una galletita, un pedacito de queso y un jugo, porque yo todo el tiempo soy amante a la comida. Dios me ha dicho a mí que yo tengo que seguir viviendo para darle fuerza a mi familia y a otros que necesiten algo de mí. Amén. Sí, sí. ¿Usted entiende que es otra persona? Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, porque como ha sido una guerrera, ha tenido una batalla bien fuerte y yo la he repasado. Amén. Hoy yo le doy mucha gracia a él por todos los que me ha mandado y también por mi vida que me ha dado y por mi salud que me ha dado. Yo le doy mucha gracia a él, a Jesús Cristo. Qué bueno. A esas madres, jóvenes, señoritas, mujeres en sentido general que somos las más propensas a padecer de la enfermedad, ¿qué les dicen en este momento? O yo le digo a ella que no se lleven de las amigas, que ahora la mayor parte de juventud no piensa en la vida, no piensa en su vida, porque ahora la juventud no piensa en ella. Que se vayan a sus médicos, que se den su chequeo, que no se lleven de las calles, que se pongan para ella, porque ella piensa que están para ella, pero no es para ella, es para el público que están. Que vayan a su médico y que se chequen y que se hagan su panicolado y que se hagan su mamografía anual y que no se preocupen y que se agarren de Dios, que con lo que Dios siempre puede. Dios manda y respaldo. Bueno, y para cerrar este bloque de testimonios, Carlos, a nosotros nos place mucho en este momento presentar a una dama que después de más de dos décadas de haber sido diagnosticada con cáncer, hoy sigue con más fuerza, con más energía y con más fe que nunca. Una mujer victoriosa, porque luchó, se bajó con esta enfermedad, que para muchas es la muerte, para ella fue vida, una oportunidad para vivir. Así es, así mismo es. Vamos a escuchar el testimonio de Doña Tagó, una mujer que como dijimos anteriormente, hace más de 20 años, que superó lo que para muchos es sinónimo de muerte, para ella no lo fue y hoy nos cuenta su experiencia. Así es, adelante. Quiero que usted me cuente cómo fue todo ese proceso desde el inicio. Empecemos, por ejemplo, en qué año específicamente usted diagnosticada con cáncer, qué edad tenía en ese entonces. Yo tenía 41 años, en el año 1995. ¿La sorprende esa enfermedad en un momento de su vida cuando me imaginaba que usted no lo estaba esperando? Sí, porque yo recibí un golpe en el seno izquierdo. ¿Cómo usted salió ese golpe? Con un codo me dieron sin querer. Y yo, uno se priva. Y yo fui a la doctora de una vez, a una oncóloga, al Instituto del Cáncer. Ella me mandó a hacer una mamografía. Y cuando salió el resultado, como no había nada, ese golpe estaba resignado, me indicó una pastillita, vitamina C. Me dijo, tóme esa pastillita y si usted ve algo raro, usted vuelve. Pues a los seis meses yo noté algo, claro. ¿Qué notó exactamente? Yo noté que tenía el pezón hundido y me sentía como algo duro, una bolita. Y fui donde ella otra vez. Me indicó la sonografía y cuando salió el resultado, ella me mandó a un especialista en mama, ahí mismo, en el mismo instituto. Pues yo fui donde ella, ese mismo día yo fui. Y él me atendió, me dijo que si yo andaba sola. Yo le dije que sí, que yo andaba sola, que cualquier cosa que me dijera, que yo... No, me dio una tarjetita para que yo me la trajera y que a las once de la noche su familia lo llamara a él. Pues así lo hice y era para que había que hacerme una cirugía rápida. Y yo, ya usted sabe cuando le dicen a uno así, yo... ¿Qué significó para usted ese momento? ¿Qué significó para usted ese momento cuando le dicen que usted tiene esa enfermedad? Lloré mucho, lloré mucho y yo llegué. Yo andaba con unas gafas y nadie me vio llorando. Y llegué aquí... ¿Cómo fue ese momento, Tagó? Me sentí mal. Cuando usted se ve frente a sus hijos, que tiene cuatro hijos, y que entiende que ella debe de comunicarle la noticia, ¿cómo manejó esa situación? No, se le dijo. Yo le dije no. Hasta mi casa yo la vendo para curarme yo. Así mismo. ¿Cómo reaccionaron sus hijos? Ellos estaban todavía, que no. ¿Pequeños? Estaban grandes, pero... Marías era la más pequeña que estaba en el colegio, de nueve años, tenía mayores. Ok. Y yo le dije, ¿qué no? Yo le dije no, yo me voy a curar, yo voy a vender mi casa para yo darme los tratamientos. Después que me hicieron la cirugía. Que a mí me operaron el 17 de noviembre de 1995. Y después, en enero comenzaron la... me dieron seis quimioterapias. Viene el proceso entonces del tratamiento, y con él un efecto que es ineludible, que es la caída del pelo. En aquel tiempo también era como un tema tabú, ¿verdad? Sí. Yo me ponía pelucas para que no me miraran tanto. Yo tenía una peluca rubia y una peluca negra. Por ahí tanto había mis pelucas, yo no me las ponía. Las lavaba, las peinábamos, las poníamos bonitas y me las ponía. La gente cuando, por ejemplo, empezó a darse cuenta, Pago, de que usted estaba padeciendo de la enfermedad. ¿Cómo usted veía que era la reacción de la gente? Porque lo que queremos hacer es una comparación. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Sí, que se admiraban, nada más querían. Yo le decía a las tiendas, no voy a entrar a nadie, díganle que yo estoy durmiendo. Porque vienen a verme y yo, y esa es la reacción del medicamento y de una vez salen a hablar por la calle que yo me estoy muriendo. Yo no me estoy muriendo. Ok, y era algo totalmente diferente porque noto que usted estaba empoderada desde el primer día a enfrentar la enfermedad y hacer lo que hiciera falta para poder, ¿verdad? Contrarrestar la misma. En torno a ese diagnóstico a tiempo, ¿cómo usted pudiera decir, o sea, qué la motivó realmente? Porque sabemos que hace 24 años, casi 23 años, que va a cumplir, usted me dijo el mes próximo, no existían tantas campañas de prevención como ahora. No. Entonces, ¿realmente qué la motivó a usted a acudir al médico, a no sentir temor, a someterse a los tratamientos que haya que ser? No, porque yo siempre iba, yo iba anual a hacerme mi chequeo de mamas, al oncólogo allá, al instituto del cáncer. Porque yo iba todos los años, también no me fue, digo, oh, pues como esto, si yo siempre vengo, lo que pasa fue el golpe que yo recibía. Hay otro tema que para la mujer resulta un poquito difícil, doña Tagó, y es cuando le dicen a usted que tiene que amputarse las mamas, porque eso muchas veces la mujer no lo maneja muy bien. Sí. Cuando le dijeron a usted esto, ¿qué pensó en ese momento? No, yo nací sin eso, y yo uso brasieres que no tengo que usar nada. Me pongo mis brasieres y están iguales, porque yo no soy, pues yo no soy... Sí, exacto. Entonces, ¿se hizo una doble mastectomía? ¿O una sola? Una sola. Ok. Y siempre esta me la, me mandan a hacer la mamografía de esa. Perfecto. Gracias a Dios, todo bien. Gracias a Dios, hasta después de eso, no ha vuelto gracias al Señor, ni volverá tampoco en el nombre de Jesús, porque nosotros entendemos que además de la prevención, los tratamientos, los puestos médicos... Yo estoy encima de eso, yo siempre le doy seguimiento, le doy seguimiento, ahora tengo que ir el próximo año a hacérmelo, las radiaciones, porque tengo un año que no me las hago, porque tuve una cirugía que me dieron muchas radiaciones para hacerme, para poderme hacer la cirugía, pero no cirugía, ¿sabes? Sí. Me decía, hágatela que usted está a tiempo. Digo, si ella me dice que estoy a tiempo, es porque yo no tengo... Exactamente. Que no cogí metazas. Y esa es precisamente, doña Tagó, la frase que muchas mujeres quisieran escuchar, que usted está a tiempo. Sí. Pero por eso es que tenemos que seguir haciendo énfasis en la prevención. Que a veces se quedan calladas, se quedan calladas, para que nadie sepa que ella tiene... Pero si uno va a tiempo, puede salvarse. A nivel emocional y espiritual, ¿qué usted entiende que ha podido cambiar? ¿Entiende usted que el Señor le ha hablado a través del proceso de sanación, algún crecimiento, ha experimentado en ese sentido? Yo, antes de yo ir a buscar mi resultado, yo me acostaba y le pedía a un santo que hay que se llama, apellido Hernández, ¿cómo es? Gregorio Hernández. Gregorio Hernández. Yo le pedía en cosas y yo en sueño sentí, en sueño yo sentí que me pasaron una mano suave y yo todavía no había ido a buscar mi resultado. Que yo le dije, tú eres el médico divino impuesto por Dios. Yo quiero que cualquier cosa que yo tenga, que tú te apoderes de ella. Y eso era lo que yo hacía. Y hasta el sol de hoy, doña Tago. Hasta el sol de hoy. Y yo le ofrecí, le dije al santo, yo no te ofrezco nada porque no tengo nada que darte. Porque a veces le ofrecen a los santos. No, no, no. Y además de todo, usted sabe que Dios... Yo te tengo fe en ti y te estoy pidiendo con mi fe. Lo más importante es la fe que usted tiene en el Señor. Porque todas las obras y milagros entendemos que vienen de Él y Él la ha sanado, la ha tocado. Y le ha dado una gran oportunidad para ser un ejemplo para todas esas mujeres que temen, que temen a una enfermedad, temen a un diagnóstico, temen a irse a hacer un estudio. Yo nunca temí de ir porque yo fui sola, solita. Y oye lo que pasó, cuando yo fui a buscar la primera mamografía para llevársela a la doctora, a mí me buscaron, ya yo me había anunciado que yo había ido y trabajaba una muchacha de allí, de secretaria, de ahí de las que se fueron para el Canadá, las de Ocoa. Y me buscaban y salió el doctor buscándome. Yo ahí sentada y después yo dije, fui donde ella y le dije, Songe, pero a mí no me han llamado. Dice, pero el doctor salió a buscarte. Si él no llama con mi nombre, no me va. ¿Tú sabes lo que hicieron? Volverme a hacer la sonografía. La mamografía. Porque la que él vio, parece que la vio muy mal, y me la hizo otra vez. Yo, lo mismo. Ok, lo mismo. Bueno, y ahí pudimos observar, escuchar, y yo sé que estamos todos sumamente llenos de fe al escuchar el testimonio de esas tres mujeres. Y ellas son un simple ejemplo, porque así como ellas, hay muchas personas a nivel mundial que han luchado y ganado la batalla contra el cambio. Así es, Estefania. Y podemos ver que todas tienen algo en común. Y es que dentro de su lucha, tenían a Dios en su corazón. Amén, lo más importante. Su motor era la fuerza y la fortaleza que daba Dios para luchar con este mal. Así es, y es que definitivamente, señores, ustedes saben que el centro de nuestras vidas es el Señor, lo más importante, y siempre lo decimos es Él. Así es que el llamado está abierto a dejar que Jesucristo more en nuestros corazones, porque con Él no hay mal que no pueda ser vencido, con el Espíritu Santo de nuestro Señor. Así es, y ahora vamos a una pausa comercial. Y cuando regresemos, continuamos con más de Irmí Salud. Recordarte que en el Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades Médicas IRMIE trabajamos día y noche para ofrecerte el mejor servicio en el Departamento de Imagen Ayuda Diagnóstica. Contamos con los servicios sonografía de mamas, sonografías obstétricas, sonografías transvaginal, radiografías, tomografías, tomografías 3D, ecocardiografías, Doppler, mapas, electroencefalogramas, pero lo más importante, con una tecnología de punta que garantiza 100% un diagnóstico efectivo. Y recuerda que un diagnóstico a tiempo puede ser la clave para erradicar cualquier tipo de enfermedad. Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades, Calidad y Servicio Humanizado. El Instituto Regional Materno Infantil y de Especialidades Médicas IRMIE te ofrece la cartera de servicios médicos más amplia de la región sur, con especialidades y subespecialidades para adultos y niños en ginecología, oncología, cardiología, gastroenterología, urología, nefrología, pediatría, entre otras. Con la tecnología más avanzada en diagnósticos e imágenes, área de emergencia con servicio 24 horas y la cobertura de las principales ARS del país. Visítanos en la calle Presidente Villini, esquina Canela Mota, en Baní, o llámanos al 809-898-7300. IRMIE, Calidad y Servicio Humanizado. Ya estamos de regreso a su programa IRMIE Salud. Y ahora viene el segmento, un segmento muy esperado por todos nuestros televidentes y es que tenemos IRMIE en las redes con nuestra compañera Gilda Valera, quien nos trae muchas informaciones sobre las efemérides médicas y también informaciones para todos ustedes. Adelante, Gilda. Gracias, chicos. Y estamos aquí en su sección IRMIE en las redes. Y en esta semana hemos estado trabajando acerca de la campaña sobre sarampión, apoyando la campaña que tiene la Sociedad Dominicana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud define el sarampión producido por un virus que se transmite de persona a persona a través de las secreciones que eliminan al hablar, a doter o estornudar. O bien por contacto directo a cualquier objeto contaminado con esa misma secreción. El virus puede vivir hasta dos horas sobre la superficie contaminada. Por eso les recomendamos lavarse bien las manos y tener énfasis en este punto con nuestros niños. El lavado de la mano es muy importante para evitar esta contaminación. Veamos el siguiente video. Las enfermedades exantemáticas son todas aquellas en donde se produce una erupción generalizada en la piel, generalmente en la infancia. Muchas de estas enfermedades son peligrosas para las personas y afortunadamente las vacunas disponibles nos ayudan en gran medida a controlarlas y combatirlas. Pero hay una en especial que debemos estar sumamente atentos y que suele resurgir en brotes cuando los métodos de vacunación fracasan o cuando se importan de zonas de donde las inmunizaciones por vacunas son inadecuadas. Hablemos de sarampión. El sarampión es una enfermedad exantemática causada por el virus de la familia Paramyxoviridae del género Morbilibirus. Clínicamente esta enfermedad se compone de cuatro periodos. Un periodo de incubación, un periodo de prodromo, que es una señal o malestar que precede una enfermedad, el periodo de exantema, en donde aparece la erupción cutánea, y finalmente el periodo de recuperación. En el periodo de prodromo el paciente puede tener fiebre, tos seca, conjuntivitis, y luego aparecer un signo que es típico y solo se da en esta enfermedad. Son unos puntos rojos con centros blanco-grisáceos en la mucosa bucal a la altura de los premolares que aparecen uno a cuatro días previos al exantema, y se los conoce como manchas de coplic. Si observamos estas manchas, no hay dudas que la persona tiene sarampión, y que al cabo de unos días se brotará, pero es muy raro observarlas, ya que los síntomas en esta etapa son tan poco específicos que no suele sospecharse sarampión, solo por tener tos y un poco de fiebre, y son más bien un hallazgo casual que otra cosa. El periodo de exantema, por su parte, se da a continuación del periodo de prodromo, en donde hay un aumento brusco de la fiebre y la aparición de las manchas cutáneas. Estas comienzan en la frente, por detrás de las orejas y en la parte superior del cuello, y duran aproximadamente siete días que dura dicho eritema y desciende hasta los pies. Estas comienzan en la frente, por detrás de las orejas y en la parte superior del cuello, y durante los próximos siete días que dura dicho eritema, descienden hasta los pies. También se acompaña de tos, la cual es el síntoma de mayor duración, pudiendo llegar a estar presente alrededor de diez días. El sarampión es altamente peligroso debido a su gran facilidad para contagiar. El periodo de contagio máximo se da cuando está en la fase prodrómica, por lo que todavía no se diagnosticó y puede llegar a pasar inadvertido hasta que comience a aparecer el zarpullido típico de la enfermedad, por lo que muchas de las personas que estuvieron en contacto con el paciente infectado ya se pudieron haber contagiado. El contagio perdura hasta los cuatro a seis días posteriores de la aparición del exantema, que suele ser cuando se diagnostica dicha enfermedad. Las complicaciones que puede tener esta enfermedad son varias y muy peligrosas, desde una otitis, diarrea y vómitos, convulsiones febriles, encefalitis, cruptraqueitis y bronquiolitis, que son más frecuentes en niños, hasta neumonía, que es la causa más frecuente de muerte debido al sarampión. El tratamiento es mediante medidas de sostén. Se intenta controlar la fiebre, disminuir la tos y que no se produzca ninguna de las complicaciones que acabamos de mencionar. También se administra vitamina A, que si bien no hay mucha evidencia acerca de su acción terapéutica, se sabe que la hipovitaminosis A, que es la disminución de esta vitamina, se asocia a mayor mortalidad de enfermedades infecciosas en general, incluida el sarampión. Sumado a esto, el aislamiento total del paciente para que no se propague el virus. La vacunación sigue siendo el método más efectivo para controlar esta enfermedad y como hemos visto en videos anteriores, su asociación con autismo a mediados de los 90 fue totalmente refutada y desmentida. Y vacunarse no solo implica una protección a nosotros mismos, sino que también a toda la sociedad, ya que es un acto de solidaridad y un compromiso social. No solo no nos contagiaremos, sino que también no contagiaremos a aquellos que no pueden vacunarse por diferentes causas. Pasado 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer. La Organización Panamericana de Salud se ha enfocado en el cáncer cervicuterino. Este cáncer es prevenible y es uno de los cánceres más comunes entre las mujeres en América Latina y el Caribe. Su causa principal es el virus de papiloma humano. La vacuna contra el virus de papiloma humano, el tamizaje y el tratamiento de las lecciones precancerosa pueden prevenir este cáncer. Veamos el siguiente video para aprender más sobre este cáncer. Veamos. Es hora de levantarse. Es hora de prepararse para el día. Es hora de aprender. Es hora de hacer la diferencia. Es hora de cuidarte. Es hora de ir a tu centro de salud. No dejes que el cáncer cervicuterino te detenga. Es hora de vacunarte. Es hora de hacerte un chequeo. Es hora de poner fin al cáncer cervicuterino. El pasado 5 de febrero se conmemoró el Día Internacional del Internet, del Internet Segura, Safe Internet Day en su sigla SID. Es un evento promovido por la red InSafe InHub con el apoyo de la Comisión de Europa que se celebra cada mes de febrero con el objetivo de promover un uso seguro y positivo de las tecnologías digitales, especialmente entre niños y jóvenes. El SID celebra el segundo día de la semana del segundo mes del año y reúne millones de personas de todo el mundo para impulsar cambios positivos y concienzar acerca de la seguridad del Internet, organizando distintos eventos y actividades. Este día no solo pretende la creación de una Internet más segura, sino una Internet mejor para convertir un espacio en el que hagamos uso de la tecnología de manera responsable, respetuosa, crítica y creativa. El SID se dirige a niños y jóvenes, padres y tutores, profesores, educadores y políticos a participar de forma activa en la creación de un mejor Internet. Veamos el siguiente video. Comunicarse bien en Internet Cada día interactuamos en línea con muchas personas, incluso sin darnos cuenta. Para evitar malentendidos y enfados, conviene que conozcamos las características específicas de la comunicación en Internet. Cuando vemos una web, damos un me gusta a una foto, echamos una partida en un juego en línea, estamos interactuando con otras personas. Aunque no les veamos, son personas reales como nosotros, con sus propias vidas, ocupaciones y sentimientos. A veces se nos olvida que al otro lado de la pantalla hay alguien real y podemos mostrarnos bruscos, irrespetuosos o desagradables y hacerle daño sin motivo. Recuerda, detrás de la pantalla siempre hay una persona. Cuando hablamos con alguien, nuestra postura, gestos, mirada, tono de voz, complementan muy bien lo que decimos y cómo nos sentimos realmente. Sin embargo, en Internet se pierde casi todo ese lenguaje no verbal al comunicarnos principalmente por escrito y podemos malinterpretar los sentimientos de los demás. Los mensajes en línea pueden ser confusos. En Internet la comunicación es muy rápida. Incluso a veces podemos saber si nuestro mensaje se ha recibido o no, por lo que ambas partes podemos sentirnos presionados por dar o recibir una respuesta inmediata. Y podemos llegar a actuar de forma poco reflexiva, directa e incluso agresiva sin motivo. Pongámonos en la piel de la otra persona y dejemos el tiempo y espacio necesarios. La inmediatez puede jugarnos una mala pasada. Cuando decimos algo en persona, solo le llega a quienes tenemos delante y ambos compartimos el mismo contexto. Sin embargo, en Internet, un mensaje o una foto puede llegar a muchas personas con las que no se contaba, quienes no tienen la visión completa de la situación. Y es fácil prejuzgar, reaccionando negativamente y causando mucho daño a otra persona. sin ser consciente de ello. Es fácil prejuzgar y hacer mucho daño a los demás. Para disfrutar de una buena comunicación en Internet, hemos de acercarnos más a los demás, ponernos en su piel, ser respetuosos y prudentes al escribir y comprensivos y tolerantes al leer. Recuerda, al otro lado de la pantalla hay una persona. Respeto y prudencia, comprensión y tolerancia. Hasta aquí su sección IRMI en las redes. Recuerda siempre seguirnos en nuestras redes sociales, arroba IRMI RD en Instagram y Twitter. En Facebook estamos como arroba IRMI.SA. Nos vemos por ahí. Muchísimas gracias, Gilda. que muchas veces lo conocemos, lo vemos, pero pasa desapercibido porque no conocemos su origen. Para eso, nuestro compañero Carlos Rodríguez está ya más que listo para llevarnos IRMI informativo. Adelante, compañero. Muchas gracias, Stephanie. Y como bien lo dijiste, IRMI informativo, luego de un tiempecito que estuve de vacaciones. Pero aquí tenemos toda la información que ustedes necesitan de nuestros servicios y también información importante en cuanto a salud. Y hoy les traigo una información muy importante que tiene que ver con un estudio que hacemos en nuestra unidad diagnóstica y es sobre la ecografía o Doppler, que sé que es un tema muy interesante, sobre todo las mujeres que tienen varices en las piernas y que vienen a especialidad de cardiovascular para que le revisen, le chequen esa enfermedad. Pero vamos a informarle qué es la ecografía Doppler. La ecografía Doppler es una prueba no invasiva que calcula el flujo de la sangre en los vasos sanguíneos haciendo rebotar ondas sonoras de alta frecuencia. Ecografía en los glóbulos rogos circulantes. En la ecografía común se utilizan ondas sonoras para crear imágenes, pero no se puede demostrar el flujo sanguíneo. La ecografía Doppler puede ayudar a diagnosticar muchas afecciones como las siguientes. Coágulos sanguíneos, válvulas que funcionan mal en las venas de las piernas que pueden hacer que se acumule sangre u otros líquidos en las piernas, defectos en las válvulas cardíacas y enfermedades cardíacas congénitas. Una arteria bloqueada, menor circulación sanguínea hacia las piernas, arterias ensanchadas, estrechamiento de una arteria, por ejemplo, en el cuello. La ecografía Doppler puede calcular la rapidez del flujo sanguíneo al medir la proporción de cambios en su tono. Durante la ecografía Doppler, un técnico especializado en imágenes ecográficas presiona un pequeño dispositivo de mano, un traductor, del tamaño aproximado de una barra de jabón sobre la piel de la parte del cuerpo que se está examinando y lo mueve según sea necesario. Esta prueba se puede llevar a cabo como alternativa a procedimientos más invasivos, como la arteriografía, que implica inyectar un tinte en los vasos sanguíneos para verlos con claridad en las radiografías. La ecografía Doppler también puede ayudar al médico a detectar lesiones en las arterias o a supervisar determinados tratamientos en las venas y las arterias. Pues, queridos televidentes, los Doppler, nosotros en el AIRME lo hacemos por cita. Pueden dirigirse a nuestro centro y dirigirse al área de imagen y ahí pueden darle todas las informaciones que necesitan para sus citas con los especialistas en ecografía Doppler. Hasta aquí una entrega más de AIRME Informativo. Hasta la próxima. ¿Qué te parece el programa, Carlos? Pues, el programa de hoy no tiene desperdicio, es un programa excelente. ¿Perdad que sí? Así es, como todo lo que hacemos, AIRME Salud, preparando producciones con profesionalismo y calidad. Y lo más importante, con información preventiva que nosotros entendemos hace mucho bien a nuestra población porque prevención es salud y ese es el lema de nuestra institución. Así es, si no vieron el programa completo, pueden dirigirse a nuestro canal de YouTube, AIRME. Y ahí tenemos todos los contenidos que estamos desarrollando desde reportajes, reseñas, entrevistas y los programas intactos, tal cual usted lo encuentra y puede revivir la experiencia una y otra vez, cada vez que guste. Además, como dijo nuestra compañera Gilda, en Instagram, AIRME.RD. En AIRME.RD y en Facebook AIRME.SA. Recordarle, Carlos, que tenemos un nuevo segmento implementado y es que AIRME te responde. Si usted tiene cualquier duda, no importa cuál sea, en términos médicos, obviamente, usted puede escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales y en el tiempo más rápido posible estaremos respondiéndole. Así es, de manos de nuestros propios especialistas. Esto de una manera gratuita. Usted podrá consultarse de una manera prácticamente virtual. Y AIRME Salud siempre innovando y promoviendo la detención temprana de cualquier enfermedad. Así es, gracias por la sintonía. Será hasta la próxima semana. Bendiciones. Hasta la próxima. ¡Gracias!